Hello, hola, hola. Bueno, hoy os traigo las revistas, los regalitos que traen las revistas del mes de febrero. Y bueno, os comienzo a contar. Yo solamente he comprado una en esta ocasión, es la Glamour. Aquí la tenéis. Porque trae todos estos productos de cosmética. No todos en la misma revista, sino en cada revista trae uno al azar. Que puede ser la máscara de pestañas, el colorete este mosaico, los labiales. Todo tiene buenísima pinta, pero luego, aquí lo veis, nos encontramos con determinadas sorpresas. ¿Por qué? Porque los labiales vienen cerrados, no se ve el tono que es, lo mismo que el colorete. El colorete viene así, por lo tanto tú no puedes ver el tono que te vas a llevar. Yo quería este de aquí. Bueno, está también la paleta, que tampoco sé si todas las paletas serán iguales. Yo quería este colorete y bueno, cuando lo saqué de su envase, del pack con la revista, me encontré que lo que me venía era esto. ¿Vale? El iluminador. Entonces, bueno, la verdad es que está muy bien. Viene aquí su espejito, viene con su... Con su... Vaya, su cacharrino de estos, que no es esponja, ¿vale? Es de esta de pelito, de gamucita. Y el iluminador es este. Os lo enseño así porque viene con su plástico protector, está sin tocar, no lo quiero tocar. Porque yo no lo voy a usar y lo voy a poner a la venta en mi tiendita, por si alguna estáis interesadas. Yo de este tipo de iluminadores... Este iluminador quiere imitar un poco al iluminador de Guerlain, las famosas perlas iluminadoras de Guerlain. Los meteoritos, ¿vale? En el tono 01, porque ya sabéis que también tienen varios tonos. El 01 es así, como este. Son varios tonos fríos para pieles claras, ¿vale? Están indicados para pieles claras. Y bueno, se supone que lo que hacen es que al cogerlo tú todo junto con la brocha, distribuye por toda la piel los colores que traen integrados en la polvera, en este caso. Y el reflejo de la luz con estos colores en concreto hace que se disimulen las zonas oscuras, se contrarresten las manchas y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Eso es lo que publicitan los meteoritos de Guerlain. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de iluminadores lo que quiere hacer un poco es imitar ese objetivo, ¿no? Aquí los veis otra vez. Guerlain los tiene también prensados en este formato. Pero bueno, a mí me gustan más los meteoritos, pero esa es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión. Y el caso es que estos yo no los voy a usar porque tengo también otros parecidos de Elf. El cuarteto de Elf, que viene también con estos tonos. Y ahora teniendo los meteoritos, bueno, pues ya no lo uso tampoco. Así que esto que está sin tocar lo voy a poner en la tiendita a la venta por el precio que me ha costado la revista, ¿vale? Que son 3 euros. Tener en cuenta que los gastos de envío están incluidos. Entonces, bueno, si estáis interesadas que sepáis que lo vais a tener en la tiendita o ya lo habréis tenido en la tiendita si no se ha vendido ya. Que todo puede ser. Vale, entonces, la Glamour, lo que os decía, mi idea era coger esta revista porque quería este colorete. Como no ha venido el colorete, pues me aguanto y ya está. Los labiales tienen bastante buena pinta también. Y ahora os voy a enseñar lo que es la revista en sí. Bueno, que es así, el formato chiquitito, que ya sabéis que a mí me gusta más también. No trae ninguna muestra más, que yo sepa. Esta es la portada, ¿vale? Y pues que sepáis que tenéis todos esos productos de cosmética para elegir con cada revista, dependiendo de la provincia, porque no en todas tampoco llega lo mismo. Así que si queréis echar un ojo en vuestro kiosco a ver qué ha traído y a ver si tenéis suerte y os toca algo que os guste o que podáis utilizar. La siguiente revista que os enseño es la revista Woman, que trae un acondicionador para el pelo Hidrotex 9 de Zimmerland, acondicionador sin aclarado, y una barrita de chocolate Lind. Os dejo con la foto. La revista Elle, que en la portada está Penélope Cruz, nos trae un suplemento, el Love Book 2014, la nuevo estilo Pocket, de bolsillo, ¿vale? Y una tarjeta de descuento de Elizabeth Arden. La revista Telva, lo que trae es un suplemento de belleza. La revista Cosmopolitan trae, dependiendo también de la zona y de lo que haya llegado a cada localidad, puedes elegir entre un producto de belleza de Oriflame o una BB Cream, la de Kingwood o algo así se llamaba, ya la pusieron también en otra ocasión, yo la tengo, y en mi localidad lo que había era precisamente esta BB Cream, así que, por supuesto, no la he cogido. La revista Vogue, que en esta ocasión no trae ni regalo ni suplemento. Mariclare, que nos trae un esmalte de uñas Fashion Studio de Astor, nueve colores distintos a elegir, también depende de lo que os llegue a cada localidad. Y por último, la revista InStyle, que lo que trae es un bolso como de loneta. Yo lo he visto y a mí no me ha llamado especialmente la atención. No es de loneta, es como de este material así como plastificado, no sabría deciros. Es un bolso así grandote, con asas, muy sencillo. Bueno, os dejo mejor la foto, a ver si podéis ahí verlo un poco más claro. Y bueno, en principio pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que llegue a tiempo para que podáis coger la revista que os interese. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!